Mi nombre es Carolina Arias y desde el 2006 soy la doña Albazar La Pasión. Ahora mi sueño como mujer emprendedora es poder acceder tal vez a nuevas plataformas digitales que nos permitan intercambiar o generar sinergia con otras mujeres emprendedoras a lo largo del mundo. Esta es la primera vez que visitamos aquí en Chile. Hemos llevado 26 horas para viajar aquí y estamos muy emocionados. Las plataformas digitales utilizan oportunidades económicas en las que no hemos imaginado. Las empresas de entreprener a las mujeres conectar con otras personas y encontrar clientes en el mundo. Es también genial estar aquí con mujeres de todo el mundo que están solucionando las mismas problemáticas en su área. La participantes pusieron apps que ayudan a las mujeres en llegar a los mercados, en llegar a los inversores, en llegar a los mentores. Estamos muy impresionados por estos jóvenes. Estamos muy contentos de hacer este desafío. También estamos muy emocionados por el hecho de que más de la mitad de los jóvenes que están aquí en Valparaíso, Chile, son mujeres. Y eso es muy en linea con nuestras prioridades, para que podamos obtener una inclusión inclusiva en la región. No hay una una понимación debatita. No hay una honey que te haya visto aquí. No hay una una, profesionalizaciónologne anal de la región, o a mi Δúñela al Gracias por ver el video.